Le doy la más cordial bienvenida. Esto ha sido como presentación en sociedad. Escuché de algún delegado presentar a sus delegados. Le estoy presentando ahora a quien encabeza la delegación Iztapalapa, la jefe delegacional electa, Diana Anguiano Flores. Se la estoy presentando. Más que una entrevista de planes, proyectos generales, vamos a hacer una charlita. Conózcala, es ella. Hola. Proyectos grandes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien. Una delegación poquito distinta. La más grande del Distrito Federal. Pero poquito distinta. Un poquito distinta. Usos, costumbres, tradiciones, leyendas. Nada más con dos millones de habitantes. Seguramente aquí, en el estudio, ha de haber gente de Iztapalapa. Se los puedo asegurar. ¿Verdad? De cada diez, dos somos distintos. Dos hay de Iztapalapa. No hagas eso porque levanta las manos de las cámaras y las dejan mover las cámaras. No, pues ya levantaron. Sabíamos que iba a pasar eso. Entonces, ahí está. ¿Qué significa eso, Jorge? Que estamos contratando gente de Iztapalapa. Que Iztapalapa es la fuerza que mueve la ciudad. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Puedo? Mira a los fascinados. ¿Sí o no? Y escuché a todos los delegados decirme eso. No, pero aquí nosotros, nadie te hizo esa prueba. Te puedo asegurar que nadie preguntó así, como yo lo estoy diciendo. Somos la fuerza que mueve la ciudad. Eso es buena jurada, ¿eh? No. Eso es astucia de político. Tuve a un restaurante y pregunta, hay gente de Iztapalapa, un servicio, cualquier servicio, es la gente de Iztapalapa. Somos dos millones. Y eso es lo que a veces no se dice. Que somos una gente productiva, que somos la gente que genera también para otras delegaciones. A ver, está muy rico eso que me platicas, pero Iztapalapa tiene una característica especial y más la zona de barrios. Nadie quiere salir de ahí. Porque el que nace en Iztapalapa, no se ve fuera del, oye, pero ¿dónde los vas a acomodar al rato? Pues ya nos van a caber así. Sí, y además somos prolíferos. Somos muy productivos. O sea, no contentos con que no se salen todavía, se avientan 16. Nos gusta amar, nos gusta amar. Entonces, también somos parte. Pero mientras más gente, más servicios. Mientras más gente, más atención. Bueno, ese es el reto. Pero mira, yo escuchaba ahorita el asunto de la basura, por ejemplo. Iztapalapa es una delegación que no se puede gobernar sola. Yo no llegué sola al gobierno, ni tampoco creo que Dion y Anguiano vaya a cambiar la delegación Iztapalapa. Y lo primero que dije en mi campaña es, la gente está fastidiada de promesas. Yo vengo a hacer compromisos. Pero los compromisos son de dos. No tienes idea. Qué fastidiados estamos. Estoy fastidiado de promesas que no me cumplen. Estoy fastidiado de verlos pelear. Estoy fastidiado de que se cambien de un equipo a otro. Estoy fastidiado de que se reten entre ustedes. Estoy fastidiado de que tomen decisiones, no por el pueblo, sino por fregarme a una bancada. Como ellos no son mis amigos, yo digo que no. Pero es por el beneficio del pueblo. Estoy ciudadano harto. Eso es parte. Eso es parte. Pero, ¿qué es lo que yo voy a poner para que efectivamente podamos cambiar esto? Cuando en una república existe una participación de la gente, la gente se convierte en ciudadano. Yo quiero crear en Iztapalapa ciudadanos y también un gobierno. Y los ciudadanos no solamente quieren estar en un estado de bienestar, pueden exigir el bienestar en su comunidad. Podemos exigir. Ustedes nos dijeron que sabían hacer lo que nos pidieron que votáramos y ahora exigimos que me escupan lo que me prometieron. Pero te voy a decir el asunto de la basura, que ahorita lo comentaba. El asunto de la basura no lo vamos a resolver solamente los delegaciones, los jefes delegacionales o los trabajadores. Tenemos que resolverlo con los ciudadanos. Yo, totalmente acuerdo. Si se tira la basura en la calle, si se tira, se inundan las calles porque se tapa el drenaje. Eso lo tienen que saber también los ciudadanos. Fíjate que esta es una cuestión donde yo peleo mucho contra los ciudadanos en el sentido de la delegación no pasa por la basura. El delegado, me lo enseñó un delegado hace muchísimos años, me decía, Jorge, no tengo un camión que lleve basura, tirarla en esa colonia. Esa la pusieron a los vecinos y no vienen de otra porque les queda muy lejos. Así es. O sea, ellos son los que la tiraron. Bueno, te quiero dar un dato. Iztapalapa genera 2,225 toneladas de basura diariamente. En toda la ciudad se generan 11 toneladas. En Iztapalapa, 2,225. De esas, sí, tenemos alrededor, entre chiquitos, grandotes, alrededor de 700 basureros, por lo que tú estás diciendo. Hay inclusive un servicio de carros, sí, en la noche. La gente que sale rápidamente de sus casas, que ya no puede tirar en la mañana la basura, el camión pasa como a las 7, 8 de la noche. Entonces, algo está pasando. A la gente que está trabajando, que nunca encontraría el camión de la basura de la mañana. Necesitamos tener una responsabilidad. Te pongo otro ejemplo. Vicente Guerrero, que se está haciendo una gran obra, se hizo una gran obra de 500 de millones con un drenaje sumamente ancho, porque desde hace dos años se empezó a inundar. ¿Sabes cuántas toneladas de basura sacamos? 54 toneladas de basura. No lo dudo, no lo dudo. Una parte eran los pañales desechables de niños, de bebés, que se echan todavía al excusado. No, lo sabemos. La basura en el drenaje es culpa de nosotros. Oye, problemas de seguridad, iluminación, pavimentación, basura, son los que van a encontrar todos los delegados. Todos. Agua, en el caso de nosotros. Ah, usted tiene un broncón de agua, tiene agua de tamarindo. Es un servicio para la gente que nos ve en el interior de la pública. Ellos tienen agua de tamarindo. Cada vez que veo frascos de agua de Iztapalapa, tiene sedimento de tan profundo que están los pozos. Algo hay que hacer. Así es, 79 pozos. Necesitamos 11 plantas potabilizadoras. Entonces, tenemos que hacer un acuerdo con el gobierno central, con el gobierno federal. Tú sabes que quien nota de agua... ¿Sabías todo esto? Claro, sí. O te lo platicaron ya cuando fuiste el líder. No, no, no. Tengo 51 años. Y desde los 9 años llegué a Iztapalapa. Conozco Iztapalapa y vivo como Iztapalapa. Te quiero decir un hasta luego, pero con un compromiso que nos veamos muy a menudo. ¿Te parece bien? Te tomo la palabra. Es lo que nos gusta, pues para que vayamos informando qué estamos haciendo y además a través de tu medio podamos también invitar a la gente a participar. Las buenas noticias hoy no sirven de nada porque los descabezados, los secuestrados, los fraudes, se la llevan. La nota roja. Se la llevan. Y eso cuánto quieres diario. Así es. Por kilos. Sí. Entonces cuesta mucho trabajo tener buenas noticias y que se entere la gente. Y esto es un trato que he hecho con todos los delegados. Yo lo sé. Solucioname todos los casos de la gente que me llega, échame la mano con esto y yo platico lo que estás haciendo. Así es. ¿Te parece un trato justo? Justo. Y nos seguimos viendo. Justo. Y además de buena onda. De buena onda. ¿Ya hablaste con el jefe de gobierno? Claro, sí. ¿Ya está todo listo? Bueno, estábamos en el proceso. Hablamos cuando inició el proceso. Tú sabes que está cerrándose mi proceso. Seguramente nos estaremos reuniendo. Me reuní con la secretaria de gobierno y estaremos haciendo los trabajos pertinentes. La gente está para la paz tranquila. No vas a andar en brancas con unos y con otros, con tus vecinos de acá y de allá. Yo soy gobernante de dos millones de ciudadanos. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga porque es una delegación con usos, costumbres, tradiciones, reglas, ley. Es distinto gobernar ahí que en otra. Aguantamos un segundito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!